¿De quién? De mi... Porque yo... Si alguna siempre puso interés a las clases y a las... Porque hay veces que van niños a la escuela por ir... Pero no porque le ponen... interés a las clases ni nada de eso. Los gallos cantan y se levantan. ¿Tú sabes lo que cuesta el boniato ese? Que estoy llorando en La Habana. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Dónde empieza el boniato? ¿Dónde empieza el boniato? ¿Dónde empieza el boniato? El calamelo y panetelas. ¿Esa es de caja... de caja de tetrabrí? Esto... Esto es de la vaca... de la teta... a la boca. Consuma leche pura de vaca del escambray. No por este que estamos trabajando. ¡Sí, por favor! No voy yo a tiempo, ¿verdad? Te vas a quedar sin botas, ¿sí? Mira, viene un tinajo con ñaño. Sí. Eso ha sido muy lindo. Independientemente de encontrar personas que nos hayan reconocido, pensamos que no había nadie. No había nadie. No había nadie. Oye, al amanecer... ya todo está feliz. ¡Ahí! ¡Dale! Y le hacemos un trajecito. Y racata. Pero arregla después con un pesito ya. ¿Está bien? A ver. A ver cómo se ve. Que se detuvo el movimiento matutino. Él es talabartero y es veterinario también. Mira esta cómo lleva el personal ese para allá a comer yema. Tú te levantaste de la cama para que los abuelos comieran, ¿no? Bueno, lleguen por ahí para la casa, ríen un rato, si no están muy apurados. Sí, después cuando tú pases para allá nosotros... No, yo vi, yo vi. Está bien, bien. ¿De verdad? De verdad. ¿El médico te dice, haz esto y tú lo haces? Lo hago. Pues mira, yo no. Y así. Así es, así es. Y te dan la... Te dan su comida y... Y todo. La casa es fecha. Yo, doctor, tú vives en La Habana. Yo vivo en La Habana. ¿Y la gente tuya viene? Todo el mundo viene. ¿Y cada cuánto, doctor? ¿Tienen carro para venir o no? No, yo vine... Nosotros vinimos alquilando carros para acá. Ay, María, vieja. Pero había que venir. Sí. ¿Y cuándo viene otro rey? Creo que vamos a venir en el verano. Que dice que esto se pone buenísimo. ¿Encontraste a uno de Basilia? Dos. Dos, pero chiquitos. Yo estaba buscando uno también, una impresión. Bueno, yo como la recuerdo más así, no. Estaba más joven. Pero la recuerdo así. ¿Ves? Sí, cómo no. Ay, gracias, ñaño, por buscar la foto y enseñarme a ellos dos. En realidad que hemos tenido muchas cosas lindas. Esta también ha sido otra de ellas. Yo voy a ir a buscar ahora. Ah, sí, estas son todas. Sí, son todas. Sí, porque mira, yo recuerdo a tu mamá un poco más joven. Y a tu papá un poco más maduro. Después cuando tú vengas, te vas a hacer café. ¿Tú crees que no te pasó? No, yo, cuando va pasando el tiempo, y uno hace historias, uno piensa que estás fantaseando un poco y que, y que, y tú dices, bueno, Diana, estás exagerando. Eso no te pasó. A lo mejor está en tu imaginación. No es la verdad. Es tu verdad, tu realidad, la que te imaginaste. No. Ya yo te encontré. Me parece bien. ¿Ya saben qué vas a hacer a firmar? ¿Lo que dejaron ahí en la cara? Sí. El, 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 el destrozo por donde van pasando estas alfabetizadoras. Mira, el destrozo de las alfabetizadoras. ¿Tú qué, tú puedes, tú puedes creer eso? Se los voy a poner en el videíto que les voy a hacer. Le voy a decir, mira lo que hicieron en esa casa. Esto me gusta, esto podemos hacerlo como deporte. Sí. Prométanme que vamos a volver a coger esta casa. Sí, sí, cómo no. Lo prometemos a ver en el video. Grábalo bien. Hasta luego, señor. Hasta luego. Gracias. Suerte, mijo. Gracias a usted. Para que no se le olvide que este lo vamos a hacer. De esta manera. Sí, cómo no. ¿Ya sin falta? La sombrilla. ¿Cómo se ve esta manera que tú te hiciste en el video? La... 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 Es mi mochila. La sombrilla. Es tu sombrilla. Yo no sé para qué la saqué del pedazo. Porque se suponía que íbamos a la navanilla. Y al día que fuimos a la navanilla, no llevaste sombrilla. ¿Qué es?